¿Qué es la evaluación competitiva e integral? Es una evaluación totalmente competitiva e integral. Eso hizo la diferencia al momento en que empezamos a buscar bases para tener mejores indicadores. Como herramienta nos permite tener parámetros internacionales. El piso que hoy nos refleja cómo estamos contra otros países, nosotros ahora mismo aquí mismo en el país, definitivamente va a ser de ahí para arriba. Disponer de un diagnóstico desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva externa, siempre nos ayuda. Nos ha ayudado y nos ayudará en futuro para implementar mejores prácticas, sobre todo en temas de eficiencia, en hacer de la innovación parte de la esencia de la empresa. Para la empresa, el costo de probar esta herramienta es simplemente formar un equipo motivado o prometido y lanzarse en la aventura, porque el costo de seguimiento de consultoría, etc., lo asume el vídeo. El acompañamiento de parte de nuestro consultor en Aquareting es fundamental. Aprendemos tanto del consultor como de la herramienta. Si nosotros seguimos los caminos de Aquareting, independientemente de que estemos certificados o no, podemos encontrar una ruta de crecimiento. Todos aquellos puntos que nos ayuden como organismos operadores a dar un servicio en calidad y cantidad, bueno, pues eso lo podemos cumplir con el Aquareting y es uno de nuestros objetivos, poder hacer organismos eficientes a nivel nacional para proveer un servicio de calidad y en cantidad para la población. Es un piso que estamos dejando hoy en día. Los servidores públicos vamos y venimos. Sin embargo, la institución ahí está. Vale la pena tener una institución certificada de nivel mundial.